¡Hey amigos y mostradores! ¿Qué tal? Hoy vengo con un review sobre este marcador Es de la marca Miniso Recientemente abrieron una de estas tiendas en mi ciudad Así que he visto que tienen mucho material Bueno, un poquito de material de dibujo Más que nada marcadores, plumas, crayolas, etc. Y decidí comprar algunos artículos Entre ellos este que me llamó la atención Que es un plumón de acrílico Se me hizo muy interesante a ver qué podemos hacer con él Entonces, compré este amarillo Es un color intenso Y según las instrucciones aquí Dice que tengo que agitarlo antes de usar Porque tiene como una bolita dentro Es a base de agua Es líquido Y está aquí adentro todo el contenido De hecho, si lo pones a contraluz Puedes ver el contenido Que es a base de agua Entonces dice que lo tengo que agitar antes de usarlo Vamos a ver qué tal Y dice que después de agitarlo Hay que presionar la punta Sobre la superficie En la que se va a trabajar Esta es la punta Y esta punta es como Pues retráctil Por así decirlo Esto lo pueden sumir Así Me pinté la mano Pero no importa Entonces dice que lo tengo que presionar sobre la superficie Ok Ahí ya está sacando el color Es un color muy líquido Ya se ve ahí Si ustedes lo Pasan el dedo Pues lo pueden Lo pueden esparcir sobre la superficie Estoy usando papel bristol Es un papel bristol Resiste mucho La humedad De las De las tintas Entonces por eso estoy usando este Me gusta porque el color es intenso De hecho en la tienda Puedes probar Los este Los marcadores Las plumas Y bueno La primicia de este marcador Es que dice que puedes pintar en donde sea Como ven en colores muy intensos Está muy muy bonito Tienen colores Y unos tonos muy muy padres La verdad No creo que les encuentren con otros marcadores Así que Esa es una de las ventajas Además dice que es acrílico A base de agua Es como un wash o algo así Y bueno He hecho unas marcas Para probar Este es con lápiz Este es estilógrafo Y este es sharpie Entonces Escogí un tono Muy claro Para ver Qué tanto cubre Pues estos otros materiales ¿No? Porque yo pienso ocuparlo Para dibujo Para Para hacer mis pinturas Bueno Mis ilustraciones Perdón Y quiero usar este material Sobre Un tipo de papel grueso Como es el El brístolo Un poco más de gramaje ¿No? Entonces quiero ver Si un color claro Como este Cubre Mi trazo ¿No? Vamos a empezar Con el de lápiz Pues sí Sí lo cubre Un poco Digo No lo tapa Como tal Y lo de menos es Por remarcarlo De nuevo Vamos con el estilógrafo Este estilógrafo Se supone Que es a base de agua Entonces espero Que realmente No lo No lo Esparza O Lo distribuya Sobre mi papel Que es algo Que no quiero que haga Entonces vamos a ver Qué pasa Pues no lo cubre Tanto como Como con el lápiz Lo de menos Es tener cuidado A la hora de usarlos Y vamos al final Con el Sharpie Ok El color es muy intenso La verdad está muy bonito El acabo que deja Pues no No está tan Tan mal Tan chido Si se ve que usaste Un pincel Para pintar esto Pero Ahora Lo que dice El marcador Es que puedes Pintar en donde sea Al menos es lo que Promete la La etiqueta Dice Marks on anything Y Water based Algo así como Marca donde sea Perdón por mi inglés La neta No soy de Estados Unidos Soy de México Así que pues no No sé inglés Pero dice Marca donde sea Lo que sea Y Base agua ¿No? Entonces Tengo un poco De madera aquí Voy a ver Si es cierto Que puedo pintar Sobre esto Pues si La verdad es que si Tiene un acabado Así Muy Uniforme Les digo Se ve Que está Hecho con marcador Pero Pues en general Si Si está funcional La verdad Es muy barato Es un material Es un material Muy económico Que pueden encontrar En esta tienda A mi me costó Así siendo sincero 20 pesos Y todo lo que tiene En la tienda Tiene más o menos Ese precio Creo que lo más caro Que vi en artículos De Como marcadores Y estos Pues van De los De los 20 A los 50 pesos Realmente No es algo Muy caro Para practicar Está Está muy bien Es material Muy económico Y pues bueno Es Como es económico Puedes hacer muchas pruebas Con esto No es una opción Así Pues la mejor Podría decirse No es como Que la mejor opción Pero bueno Es como Es como que Lo más Más económico Para ir empezando A probar Otro tipo De técnicas O O pues material Que puedes encontrar En En esta tienda De Miniso La inversión Pues Si vale la pena Si lo recomiendo Para lo que Ustedes pues Quieran hacer con él Los colores Están muy Muy chidos Tienen colores Muy Muy bonitos Realmente Y pues bueno Para manualidades Y eso creo que está bien Para arte Pues lo voy a A pensar No No sé Quizá Quizá sí Quizá no lo use Pero bueno Ya queda a ustedes Les digo Para manualidades Creo que queda muy bien Tanto para niños También Y para otros ejercicios Que puedan Salir con estos Marcadores ¿No? Pues bueno Ese es mi Mi punto de vista Te digo Lo puedes encontrar En esta tienda Miniso Si hay una cerca De tu De tu casa De tu ciudad Y si no lo puedes Encontrar en internet Me parece Pero no tienen Así como una tienda En línea Así que pues Es solamente Solamente Tienda Tienda física Perdón Pero bueno Espero que te haya gustado Este video Y bueno No me queda más Que decirte Gracias por ver Y nos vemos En el próximo Bye Bye